Este año, Obra Social La Caixa se ha comportado de una manera todavía mejor porque nos ha elevado la cantidad de 2.000 euros del año pasado a 3.000 euros, cosa que agradecemos enormemente. Yo creo que es necesario que las administraciones colaboren con las entidades privadas para ayudar un poquito más a las familias que peor lo pasan. Ya lo han escuchado. El Ayuntamiento de Arnedo vuelve a contar con la entidad bancaria de La Caixa para ayudar económicamente a las familias arnedanas que lo necesiten y así poder hacer frente a determinados gastos. Concretamente, este año, las ayudas irán destinadas exclusivamente a libros de texto, junto con la partida presupuestaria que destine el Ayuntamiento. María Jesús de Hortelaguna, concejal de Salud y Servicios Sociales, manifestó que, aunque no se perciba en Arnedo, su yace mucha problemática social y económica. Su yace en Arnedo, aunque no nos demos cuenta, pues hay mucha problemática social y económica. En este caso concreto, esos 3.000 euros van a ir destinados a ayudas a familias con problemas de libros de texto. Es algo que el año pasado también se hizo, pero que concretamente este año eso entra en los presupuestos y va a ir destinado, o sea, va a ir algo concreto. No familias con problemas, etc., sino que va a ser para libros de texto. Esta colaboración, por el importe de 3.000 euros, mil más que el pasado 2014, se incluyen dentro del proyecto de obra social La Caixa, que busca ayudar a la sociedad que lo necesite. El director de banca de instituciones de La Caixa, Alberto Marín, valoró las relaciones entre las empresas privadas y las instituciones públicas. Además, ha mostrado su interés en seguir colaborando con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos arnedanos. Es encantado de estar aquí en Armed una vez más y estoy encantado de estar aquí en una situación en la que podemos bien emplear los recursos de la obra social, ayudándonos del Ayuntamiento, que les agradezco tremendamente el esfuerzo que hacen por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, y colaborando para que estas personas que tienen esa situación tan trágica poder soltar con una familia, tengan dificultades para afrontar el pago de los libros de sus hijos, que puedan contar con esa ayuda extra, que unido a la parte presupuestaria que también pone el Ayuntamiento, pues les saque de esa situación de apuro. Este es un claro ejemplo de la colaboración entre los organismos privados y los organismos públicos que indudablemente debemos de seguir trabajando y que indudablemente consiguen mejorar la calidad de la vida de todos los ciudadanos. Esta cantidad será ingresada en los próximos días en las arcas municipales y será el propio Ayuntamiento el encargado de gestionarla. Javier García agradeció a todo el personal de Obras Sociales a esta nueva colaboración, que sin duda va a contribuir a que se sigan promoviendo programas de ayudas para personas que carecen de recursos.